Vamos primero a Isaías 26, 3. Aleluya. Leemos la palabra, la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Isaías, capítulo 26, versículo 3. Yo quiero que lo podamos leer todos, o todos los que puedan leerlo, amén. Isaías, capítulo 26, versículo 3. Leámoslo todos juntos. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Vamos a leerlo más alto. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Aleluya. Amén, Salvador a Dios. No cierre la Biblia, porque vamos a buscar la palabra. Isaías 26, 20. ¿Qué dice? Ya empezamos. Vamos a leer Isaías 26, 20. Anda, pueblo mío, entra en tu aposento, ciérrate aquí las puertas, escóndate un poquito por un momento, en tanto que pasa la indignación. Cierta ese hermano. Pero no cierre la Biblia, porque vamos a buscar los otros versículos. Gloria a Dios. Empezamos con la palabra. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Ahorita el hermano decía que aquel parón le dijo a aquella persona, quien ha nacido, no hay que mencionar el nombre, a la voz sea el nombre de Jesús, le dijo que la iglesia está cerrada. Yo quiero decir que es una gran mentira, porque la iglesia es usted y yo y la iglesia es toda quien que ha confesado en Cristo. Las naciones está iluminando, la luz sigue brillando, los templos sí están cerrados, las cuatro paredes están cerradas, pero nada nos puede callar la boca. Mira a ver si la mascarilla ha quitado a usted el gozo, ¿no? La mascarilla no puede ser tira porque usted le dio mano. Mueva el dedo, mueva algo, pero muévase en el nombre de Jesús. Aleluya. Isaías 26, 20 y vuelvo y lo leo. Anda, pueblo mío, entra en tu aposento, cierra atrás de la puerta, escóndete un poquito por un momento, en tanto que pasa la indignación, eso no es lo que está pasando, eso no es lo que el Señor le está diciendo, guárdate, guárdate un poquito en lo que pasa, en lo que pasa. Aleluya. ¿Dónde están los que predicaban que esto iba a ser bendición, un año de victoria, donde iba a haber millones de dólares y las bendiciones y multiplicación de dinero? ¿Sólo se ve, hermano? Los falsos se profetizaban por ahí, prosperidad, ¿dónde está? Aleluya. Se han escondido los falsos profetas. Isaías 26, 21. Vamos a leerlo. Porque es aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él, y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella, y no descubrirá ya más a su muerto. Aleluya. Pero usted va a ver más, alabado sábado, alabado soja, sea el Señor Jeremías. Busque el libro de Jeremías, busque la Biblia, hermano, para que no diga dónde está, dónde lo dijo la pastora, no lo encuentro. Y estamos gozosos. Estamos celebrando también, estamos celebrando juntamente con usted, de verdad, desde que el Señor nos ha ungido al pastorado, aleluya, que fue el jueves que se cumplía un aniversario más para gozar y darle gloria al Señor. Jeremías, capítulo 25, abre su Biblia, que se va a quedar ahí, Señor. Si esto ya está profetizado. Yo le estoy traiendo profecía bíblica, pero le voy a traer una profecía que el Señor le dio. No, aleluya. Pero vamos ordenadamente. Jeremías 25, versos 32 y versos 33. Vamos a la palabra, hermano. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Es aquí que el mar irá de nación en nación y grande tempestad se levantará de los fines de la tierra. Eso es lo que está pasando mundialmente, nación en nación. Pero vamos más, el 33. Y ya serán los muertos de Jehová en aquel día desde su extremo de la tierra hasta el otro. No se desharán, ni se recogerán, ni serán enterrados como el tiempo. Quedarán sobre la afuera de la tierra. Ay, hermana. No es solo que estoy viendo las noticias. Que los están tirando como cerdos. Que los están tirando hasta los están quemando. Dejan el muerto ahí y los queman. Porque no se les puede hacer duelo. Porque no se les puede hacer luto. Esto ya estaba profetizado, hermano. Isaías, Jeremías, profetizados. Bueno, esto no es nada nuevo. Vamos a Mateo 24. Lo que leímos ahora es Jeremías capítulo 25, verso 32 y verso 33. Vamos a Mateo 24. Ay, hermana, es que esto está pasando. Ay, me está metiendo miedo, ¿no? Porque la palabra dice, tú guardarás en completa paz, que es cuyo pensamiento en tu primer severa. Es justo, no teme. Es justo, sabe que está en la voluntad del Señor. Mateo 24. Vamos a Mateo 24. Juzca en la Biblia. Ajá. Y al valor a Dios. Verso 6. ¿Quién lo lee? Y 7. ¿Quién lo lee? Verso 5 y verso 6. Mateo 24. Y puede leerlo duro, mucho mejor. Mateo 24, versículos 6 y 7. ¿Quién lo puede leer? No me entiendo. Y hoy de este guerra y rumores que es de guerra. Mirá que no os turbeis porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Aún no es el fin. Yo quiero decirte algo. Hay rumores de guerra, hay fente que son enfermedades. Seguimos, el 7. ¿Quién lo lee? Cito, si lo puede leer, ¿lo tiene o no lo tiene? Dice porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá peste y hambre y terremotos en diferentes lugares. Amén. Puede sentarse. Mire, hermano, esto está en la palabra. ¿Qué son las peste? Enfermedades. Plaga. Ay, hermano, siempre ha existido las enfermedades, sí. Pero ¿cuándo usted había visto algo en la mundial? Nación contra nación, como leímos ahorita. Todo esto no es nada por lo que viene la gran tribulación. Es que le esté diciendo a usted, yo vuelvo y se lo recalco, no se deje engañar. La gente dice, no, ya estamos en los seños de Apocalipsis, mentira, porque todavía la iglesia no ha pasado de arrebatamiento, todavía no han pasado los años de paz, la gran tribulación, eso es para allá. La iglesia todavía está presente. Esos juicios todavía no van a ocurrir hasta que el rastro de la iglesia se cumpla. Estamos viviendo parte, pero lo que viene, cuando la iglesia sea arrebatada, cuando sea el rastro de la iglesia, y la gente diga, la palabra rastro no es en la Biblia, no sabe por qué griega, pero significa lo mismo, arrebatar, agarrar, coger, retomar lo que le pertenece. Alabado sea el nombre de Jesús. Yo quiero darle el riguaje al que hace como uno dice. Mi alma adora a Dios. ¿Cuánto recuerda al 2019 en Caguas? ¿Cuánto se acuerda de los cultos en casa del hermano Roberto? ¿Cuánto se acuerda cuántas veces el Señor vino hablando? Y recuerdo que decían... 2017, 2018 y 2019. Por eso digo un buen tipo. Sin número de veces. Que llegaran tiempos que no íbamos a poder reunirnos, pero la iglesia tenía que estar preparada. Bueno, a mí no se me olvida. ¿Tú te recuerdas, Cifredo? Sí. Yo no sé cuánto se recuerda, pero yo sí yo lo recuerdo. ¿Y en la iglesia también o estábamos en el local también allí? El Señor vino diciéndolo, avisándonos. En casetito también, recuerdo. En uno de los servicios. ¿En la iglesia qué se cayó? También. Y el Señor vino diciéndonos. Vino avisándonos. Mira, hermano. Cuando Dios da una profecía, no tiene que cumplirse el mismo día. Porque ¿cuántos años tuvo Noé? Y la gente la tenía por loco. Y la gente lo tenía. No, no, no. Hasta que llegó el día y se cerró la puerta porque el Señor mismo la cerró. Cuando Dios cerró la puerta, triste será el lamento. Alabado sea el nombre de Jesús. Pero nosotros procuremos acercarnos al Señor. Le traigo memoria de las profecías que el Señor... ¿Cuántos más se acuerdan del terremoto que el Señor venía hablando? ¿Sabe qué? Pues en estos días volvió el Señor a hablar conmigo sobre ese terremoto sobre Puerto Rico de 8.2. Aunque muchas personas cuando no tengan lugar me gritan 8.3 y 8.4. Lo digo tal como el Señor me lo dio. Y viene tsunami y las costas van a ser sacudidas. Porque las costas de Puerto Rico van a ver la mano del Señor. Ponce va... ¿Y usted ha visto a Ponce como se estremecido? Por cuanto le han dado la espalda al Señor por la brujería. Porque se lo entregaron a Satanás. Por eso está siendo sacudido. Pero todavía no le ha llegado el día de espanto. La gente se cree que es esto que está temblando. No, esa es la profecía. No. No. Ese no es el gran terremoto. Lo que está pasando, no. Y el juicio viene. El Señor le ha dicho que no, que sí. Que el juicio viene. Pero ¿sabe la palabra que el Señor me dijo? Que se la voy a compartir a ustedes. Mi alma adora a Dios. Él no va a cuidar a toda la iglesia. Ay, hermana, ¿cómo va a ser? Aquel que tenga relación verdadera con Él, ese es el que Él va a cuidar. Esa fue la palabra. Aquel que realmente esté orando y buscando relación, intimidad. El que vive justamente, ese es el que Dios va a guardar. De la ira que viene. Veía con la salsa, edificio, veía con la salsa y es terrible. Y es terrible tener esa experiencia por años. Ver y ver cómo va a ser Puerto Rico estremecido. Y yo sé que Dios ha levantado tal área. A lo mejor desde que yo no había asistido ni nacido. Yo creo que a lo mejor esta profecía ya está. Pero yo no lo digo porque yo no sé a quién nació a aquel tiempo y quién no estaba de esto. Yo no digo lo que el Señor me da. Aleluya. Pero también tengo otra profecía que el Señor me dio. Mi alma adora a Dios. No sé en qué estado, pero me encontraba en el estado de Estados Unidos. No sé en qué estado. Aleluya. Y me encontraba reunida con un par de personas, como si yo estuviera en una entrevista. Y mientras yo me encontraba reunida, alabado sea el nombre de Jesús, escuché esa voz del Señor que me decía, la pandemia que está pasando ahora mismo se va, pero viene otra. Y yo estaba sentada y empecé a sentir un mal olor. Y me dijo, es la peste negra, la peste bobónica, que es la que viene. Yo no sé de eso. Los otros días le hablé a una persona sobre eso, le conté mi experiencia y me dijo, eso sí, eso pasó una vez en la vida. Yo no había nacido, me dijo como para el año, entre 30 y pico, 40, que eso existió. Yo no sé, yo no había nacido para esa época. Pero yo lo digo tal como el Señor me lo dio. ¿Dónde va a ser? No me dijo si fue mundial. Yo me encontraba en Estados Unidos. En ese momento. Eso es lo único que yo puedo decir. Lo puedo añadir, lo puedo quitar. Oremos. ¿Por qué? Porque todo lo que está aconteciendo, hermano, Dios trae la palabra para que el pueblo se prepare. ¿Qué yo le puedo a usted decir? Prepárese primero su corazón con el Señor. Si usted sabe que está torcido, usted no tiene que decírselo a ningún hombre. Porque todos los hombres delante del Señor somos polvo y pecadores. Arrepentido de aquel que ha confesado a Cristo. El que vive después del Señor no está arrepentido. Tiene que arrepentirse. Pero la iglesia tiene que prepararse en estos tiempos. Yo no te voy a decir que las cosas van a ir mejor porque el Señor no me ha dicho que las cosas se van a poner mejor. Pero cuando yo llevo la palabra, mientras más se acerque el arrebatamiento a la iglesia, créame que usted como iglesia va a ser golpeada de cualquier forma. ¿Sabe por qué? Porque como cantábamos ahorita el coro que aunque Satan no quiera, al cielo no giremos, el adversario usa cualquier medio para paralizarte y para que tú no seas salvo. Y hay gente que van a ser afligidas de enfermedades simplemente para que vuelvan al Señor. Y es necesario que vengan todas estas calamidades, todos estos juicios que la palabra, la gente no le gusta. Ay, Dios diga juicio, no diga calamidad, Dios es amor. Miren, usted se cree que Dios, sí, Dios es 100% amor. Pero nosotros somos tan sinvergüenzas y pecadores que como un Dios de amor va a probar el pecado de nosotras. ¿No? Es también el fuego que consume. Y si nosotros azotamos a nuestros hijos y a nuestros nietos y le damos unas buenas pelas cuando nos molesta, ¿cuánto más Dios nos tiene que dar un parazo para que nos interesamos? Por eso usted ve que Dios está quebrantando a muchos en las camas. ¿Cuántos pastores ahora mismo no están pasando por enfermedades? Porque Dios no está volviendo a que vuelvan el corazón a ellos. Porque a veces la enfermedad no es para que tú te pongas una depresión, es para que tú cuerdas otra vez la mirada del Señor y tú digas, contra ti es pecado. Busca el Salmo 51. Es necesario que nos volvamos al Señor. El tiempo de Dios es el tiempo de Dios. Dios no es como nosotros. Nosotros podemos decir sí y podemos fallar. ¿Pero qué huele a la misericordia del Señor? Salmo 51. Sí, que lo leo. ¿Quién puede leer el versículo 1? Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. Borra mis rebeliones. Borra mis rebeliones. Eso es lo que nosotros tenemos que volvernos. El versículo 2, Tito, si lo tiene. Ya va a ver más encima de mi maldad y dígame de mi pecado. Escucha el 3 que lo voy a leer. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. 4. Tito, por favor. Contra ti, contra ti todo es pecado y el tomado delante de tus ojos. Para que veas en todo Dios y junto en tu palabra y te dios por puro y un seguro en tu juicio. Es así, en maldad, el Dios formado y el pecado se convirtió en maldad. Sigue, Lodito. Sigue leyendo. Es así, tú amas la verdad de lo último. Y de lo que está construido, lo que está construido. El 7 dice, purifícame con hízo, pues seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Así, hoy, el gozo de alegría y se le creará a mis huesos que has abatido. Mira, hermano, el versículo 10 es algo que nosotros tenemos que practicar. El 9 dice, esconde tu rostro de mis pecados y borra tus maldades. ¿Qué me puede leer el 10? Si Pedro, le déme el 10, por favor. Y el 11, 5. Cré en mí, oh Dios, un corazón limpio y remueva aún mi espíritu recto dentro de mí. Y el 11, Tito, por favor. No me eches delante de ti y no quites de mí tu tanto espíritu. Vamos a leerlo hasta ahí. Ya mismo leemos el 12. Mira, hermano, no me eches delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu. Si nosotros no tenemos el espíritu santo, yo quiero decirle que estamos en peligro. Por eso es que yo sigo insistiendo. Pida la llenura. Pida el bautismo. Busque el primer amor. Vuelva hacia el Señor. Volvámonos a Él. Hermanas, que estamos en una pandemia, que la gente lo que habla es de pandemia, que los templos están vacinos, que los pastores no quieren dar cultos. Usted es iglesia. Usted tiene que tener relación con el Señor. Usted no puede estar esperando por la hermana Pancha ni el hermano Pancho que abra en el templo. Porque usted tiene que en su casa clamar a Él. Dice, clama a mí, yo te responderé y te mostraré cosas grandes o cultas que tú no conoces. Esas cosas grandes y ocultas son experiencias que usted va a tener personales con el Señor. Cosas que usted dice, Juan, yo no sabía que esto existe. Que en el mundo espiritual fluye esto. Porque la palabra, la gente dice, no, mundo espiritual. Claro, porque usted está luchando espiritualmente. La palabra lo dice, contra vueltas de maldad. Y existe un ejército celestial, pero existe un ejército de maldad que la tinieblas que el Señor reprenda. Y tenemos que batallar. Salva aquí, basa más allá. Poder de Dios, mi alma adora el que vive. Y esta es la lucha que tenemos creyentes. Que muchos creyentes dicen, no, yo no me voy a humillar. Yo no voy a orar, aleluya. Yo no voy a estar buscando ninguna presencia. Gloria a Dios, aleluya. Santo tú eres. Triste ver el cristiano con ego. ¿Usted sabe lo que es ego? ¿Usted ha visto el pavo real que se echa bien para adelante? Cuando tiene esas plumas bien lindas, hay creyentes que dicen, no, yo no me voy a humillar. Mira, hermano, tenemos que humillarnos. Queremos que esta parte de mí pase. Hay que humillarse. Ay, esto no es por mi culpa. Así habla mucha gente. Necia. Mira, hermano, todos nos hemos desviado del camino del Señor. Porque si yo le pregunto a usted, ¿cuánto puede levantar la mano a mí y decirme cien por ciento que usted no peca? Yo no lo voy a besar porque yo peco. Pero si usted me dice que usted no tiene pecado, yo le voy a decir que usted sea aquí. Porque ya usted tiene un cuerpo glorificado. No, hermano, usted está tía, está tía, luchando con su carne, luchando con sus emociones, luchando con sus debilidades, luchando con su cuerpo, con su salud, con sus debilidades, con las tentaciones. La lucha es grande, pero Cristo viene. Y con la ayuda de Dios vamos a vencer. Versículo 12 dice, Si nosotros nos arreglamos, podemos llevar esta palabra y los pecadores van a ser tocados y el Espíritu Santo va a ser el resto. Usted siempre la semilla. No hagan más nada. Porque el otro, a muerte, le toca al Señor. Usted no puede estar en el pueblo mirando a una persona, ahora te convierte, baja al templo, va, 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 de la persona tranquila. Usted le puede decir, busque un lugar donde usted se sienta bien, reciba la palabra y el Señor trate con usted. Pero usted no puede estar convirtiendo a la persona un día para uno. Líbrame de homicidio, oh Dios, Dios de mi salvación y cantando en el lengua de tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. El 16, yo quiero que el malotito lo lea si puede, 16. Esto está tremendo, el 16. Porque no quiere el sacrificio que yo haría. No quiere el holocausto. No quiere el sacrificio. Miren hermano, hay veces que la gente piensa que no, hay que estar 20 horas orando. El momento que tú vas a orar 20 minutos, pero esos 20, 30, 10, 15, 20, 1 hora, 2, 3, el tiempo que le diste, fue el tiempo que Dios escogió. Y que usted decir no. Y que Dios de eso. Porque el momento, si usted va a una visita y Juana le pide, ore por mí, usted no va a estar una hora orándole. Pero 5, 10 minutos, esa oración hizo el efecto. Alabado sea el nombre de Jesús. Los sacrificios del Dios en el Espíritu levantado. Eso es lo que el Señor quiere. No es que usted vaya por ahí caminando como los hidoras y cargando arroz y arrastrándose las piernas y tonta cosa. No. Dios, a tiado está el Señor de los sacrificios. Él los abomina. Por eso reprendió el pueblo en la antigüedad. Se cansó de tanto becerro y de tanto palomite y de tanto, verdad, oveja y ganado y sacrificio y toro. Y la gente volvía a qué, a darle qué. La espalda. Nos padecemos nosotros. Lo mismo. Los sacrificios de Dios son el Espíritu que habrá dado. Corazón constricto y humillado no desprecias tu odio. Eso es lo que es lo que el corazón humillado. Así es con tu benevolencia, Sion. Edifica los nubes, hermanos, sabés. Entonces, el abogado sacrificio es la justicia. El abogado ofrenda el todo tomado. Entonces ofrecerá deserro sobre guardar. Mira, hermanos. Lo que dijo Isaías. Lo que dijo Jeremías. Lo que se profetizó. Escóndete un poquito. Lo que se profetizó. Que hoy los muertos no nos iban a poner de ayudo. Esto lo estamos pidiendo. Año 2020. El calendario hebreo es 5.000 algo. Se me olvidó el número ahora, pero si no me equivoco es 5.680. Si no me equivoco, no quiero decirles con certeza. Quiero decirles que los tiempos están siendo cortitos, ¿verdad? Cuando ustedes miran el reloj y dicen, wow, esta hora es, pero si ahorita me levanten. ¿Cuánto recuerdan al terremoto de Japón? Y estoy terminando. El terremoto fue el de Japón, sin el tsunami, en Indonesia. Científicamente está comprobado que cuando sucedió eso, un científico dijo que los días fueron, ¿qué? Acortados. Mira, hermanos. La naturaleza. Dime. El sol está dando más fuerte. Observe la naturaleza. Observe. La creación nos está avisando. Tenemos que agarrarnos de Dios. Y volvernos a Dios. ¿Cómo? Yo me voy a agarrar de Dios. Arrepentimiento. ¿Por qué para decir que va Juan el Bautista? Arrepentir convertido. ¿Qué leímos en el capítulo 51? Contra ti el pecado. Perdóname. Límpiame. Pasa ahí, sopo. Créeme un corazón nuevo. Renueva mi mente y mi corazón. Eso es todo lo que Dios quiere. No es que vayas al monte ahora, vayas a buscar un toro, una oveja, una paloma, lo que sea. No. No es que vayas a caminar 15.000 y demostrarle a la gente que tú cargas una cruz, que no. Soy de la tría. Eso es pegano. Es un corazón contrito. Es un corazón humillado. Que reconozca, Señor, me siento débil. Me siento flojo. Me siento floja. Pero aquí estoy. Contra ti, contra ti, solo es pecado. Oremos y nos ponemos de pie. Sí, Fredo, ahora, toma. Padre santo, que es muy buen Dios. Padre, se le está, Señor, te damos gracias, Señor, Padre. Te damos gracias, Señor, Padre, porque te encanta la señora, Padre. Bendito es el Señor. Gracias, Padre. Gracias, papá. Gracias, Jesús.